En este módulo, módulo cinco, voy a hablar sobre mantener el rumbo. Es un módulo que hablo sobre la perspectiva, sobre tus objetivos. El problema que tenemos es que nos cuesta mucho pensar en largo plazo. Va a pensar sí, pero después tenerlo presente nos cuesta. Ya sabemos todos que hemos ido a la universidad, por ejemplo, al momento que el profesor te explica de aquí a dos meses tienes un examen, todo el mundo piensa que hay tiempo de sobra y que hay tanto tiempo que lo puedes estudiar perfectamente. Y la realidad es que casi todos, yo incluso, nos ponemos a estudiar uno o dos días antes de la fecha de examen y el otro tiempo te dedicamos a hacer otras cosas. Con nuestros objetivos pasa lo mismo. Puedes tener objetivos, puedes planificar cosas y decir, mira, aquí a dos años quiero cambiar de trabajo o quiero lanzar un producto nuevo. Y como son objetivos a medio o largo plazo, pensamos que hay tiempo de sobra con un resultado que casi nunca empezamos. Y es una de las razones porque tenemos muchos sueños y muy pocos realizamos. Lo que hay que hacer para realizar estos objetivos es simplemente trocearlos en partes más pequeños y hacer una cosa cada día. Para trocearlos, primero, obviamente, para poder trocearlos, primero lo que necesitas son estos objetivos. Y yo planifico una vez al año, me siento y pienso, ¿cuáles son los tres grandes cambios que yo quiero aplicar a mi trabajo y mi vida en los próximos 12 meses? Y yo lo apunto en un documento. Tengo un documento simple de texto donde yo tenga apuntado objetivos para el año o para los próximos 12 meses, ¿no? Es igual que mes. Puedes hacerlo hoy y empezando la implementación el mes que viene. Esto no importa. Lo que es importante es que tú fijes estos tres objetivos. En el mismo documento, un poco más abajo, vas a pensar, vale, perfecto, si en 12 meses yo quiero aplicar estos tres cambios, entonces, ¿qué tengo que hacer el mes que viene? Y el mes después. Y voy desglosando estos tres grandes objetivos en objetivos más pequeños por mes. Y así tengo mi plan anual. Y, obviamente, algunos meses yo creo que puedo hacer más cosas, avanzar más en mi objetivo y hay meses que ya sé de entrada que no puedo hacer tanto, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de verano. Cuando salimos de vacaciones, etcétera, pues el ritmo baja y yo sé, para este mes no planifico tantos cambios. Es importante crear este plan que tampoco cueste tanto tiempo cada año, porque cada año que tú empiezas y no tienes ningún plan, para mí es un año perdido. De la misma forma, hago planos mensuales. Cada mes empiezo planificando mi mes. Cada mes cojo un documento nuevo y planifico tres objetivos que yo quiero conseguir para este mes. Y, en principio, es fácil. En febrero, cuando he acabado mi plan anual, lo único que tengo que hacer es copiar, pegar, los tres objetivos que ya tenía pensado en mi plan anual. Al final de año, cuando ya ha pasado unos meses, seguramente la realidad se desvíe un poco de mis planas. Pero no pasa nada. Cada mes yo pienso, vale, pues, ¿este mes qué voy a hacer? Puede ser que quede un objetivo pendiente del mes pasado, o puede ser que ya ha hecho cosas para el mes que viene. Y, como ya estoy planificando, justo abajo, voy desglosando estos tres objetivos del mes por semana. La primera semana del mes voy a hacer estas cosas. La segunda semana del mes voy a hacer estas cosas, etc. También, cada semana yo me siento solo cinco minutos y voy a ir reflexionando. ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué quiero conseguir esta semana? Si es la primera semana del mes, otra vez, copia, pegar desde mi plan mensual. Ya acabo de pensarlo, por tanto, es fácil. La última semana del mes seguramente tengo que adaptarlo un poco, pero tampoco cueste tanto. Voy a pensar, esta semana, ¿cuáles son las tres cosas que yo...? Ya no son tan grandes, ¿no? Porque estamos hablando de en plazo de una semana. En algún año puedo fijarme en objetivos muy grandes, pero en una semana, cosas, partes más pequeñas. Y cuando estoy planificando, voy desglosándolos por día. El lunes hago esta, esta, esta cosa. Y ya no estoy hablando de objetivos, pero cuando desgloso por día, yo estoy planificando acciones. Voy a escribir esto, voy a crear esto. Cosas muy concretas. Y después, como ya tengo mi rutina de mañana, que hemos hablado en el módulo anterior, pues entonces cada mañana, pues yo cojo estos tres hábitos. En principio, al lunes lo puedo copiar y pegar en mi plan semanal. Los bienes seguramente los tengo que inventar yo. Lo importante no es seguir estrictamente la planificación. Lo importante es tener un plan. Porque la realidad es como es, ¿no? Hay que ser flexible. Pero lo importante es planificar. Todo lo que explicaba sobre los planos anuales, mensuales, semanales y un montón de cosas más, no lo he inventado yo, lo he sacado de un libro. Es un libro que está en inglés, no todavía no os iré traducido, que se llama Getting Results the Edge Away, del J. D. Mayer. Y además de esto, explica un montón de cosas más. Pero este es el núcleo de su libro y solo por esto ya vale mucho la pena.